Y bueno, pues en otro tema, fíjese usted que se debe redoblar esfuerzos, dice el gobernador de Baja California, en los temas de educación, formación y valores con la finalidad de evitar las agresiones, acoso, abuso contra los niños. Esto a raíz de los lamentables hechos de violencia que se han registrado contra menores de edad en todo el estado. Uno se da cuenta que hay que seguir trabajando fuertemente, sobre todo para seguir fortaleciendo lo más importante que tenemos como ciudad, porque somos la familia. Requerimos a su vez también trabajar fuertemente, aún más fuerte en valores. Necesitamos trabajar precisamente en educación. Necesitamos, obviamente, que toda la sociedad misma nos ayude y nos ayudemos a que los niños, las niñas, los jóvenes y demás vayan a las escuelas, terminen sus estudios. Nosotros como Estado seguiremos promoviendo los programas y a su vez también estos mensajes, ¿no? De atención para todos, para que, primero, se evite la violencia intrafamiliar y, segundo, si nosotros cualquiera nos damos cuenta o sospechamos algún acto de violencia intrafamiliar y no se diga a niños y niños, inmediatamente lo denunciemos.